¡Buenos días! Soy Marcos Rivera, los vídeos les ayudamos a ti. Nuestro mundo necesita de una luz diferente, más fuerte que el sol, que apague la oscuridad, que pueda lograr a la gente en todo lugar. ¡Por eso! ¡Buenos días! 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 ¡ Al principio de la antigua creación, lo primero que les hizo fue la luz. Él sabe que esencial para el primer hogar, lo importante antes que lo demás. Por eso, seamos hichas, radiantes, revolucionarios, brillantes, capaces de iluminar. Regaladas sonrisas, palabras bonitas, es de bondad. En la escuela y en el padre, en mi hogar, con mis padres, a todos yo quiero contar. Es mi padre, el secreto que entiende mi luz, es mi amigo Jesús. Hay un libro donde cuenta que la luz, que da de la piel de nuestro Jesús. En ti, a través de ti, algo grande existir, reflejándose en mí. Por eso, seamos hichas, radiantes, revolucionarios, brillantes, capaces de iluminar. Regaladas sonrisas, palabras bonitas, es de bondad. En la escuela y en el padre, en mi hogar, con mis padres, a todos yo quiero contar. Es mi padre, el secreto que entiende mi luz, es mi amigo Jesús. Y daré que mi luz no se apana en la luz, brillará, brillará, brillará. Muy buenos días a todos mis queridos niños, bendiciones. El día de hoy, Marcus Rivera, Nikesha y Kately, junto con Mateo y Allison, les dan la bienvenida a su devocional infantil. Esperando que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes, mis niños. Bueno, mis niños, y ahora sí, llega la parte más esperada por todos ustedes. Vamos a escuchar a Paquito con la historia del día de hoy. Hola, chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y el día de hoy yo me encuentro feliz, feliz. ¿Por qué? Aunque todavía estoy castigado, pero mi mamá me dijo, Paquito, te voy a dar permiso que vayas y cuentes la historia del día de hoy a los niños. Pero quiero que ya te portes bien. Chicos, es que no les terminé de decir por qué me castigó más mi mamá. ¿Quién te les cuente? ¡Levanté la mano! ¿Quién quiere que les cuente por qué me castigaron? Bueno, chicos, es que yo llegué con mi mamá y le dije, ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Me he sacado un 10! Y mi mamá me dijo, ¡Inferio, Paquito! ¡Muchas felicidades! ¿Y en qué materia sacaste el 10? Y entonces yo le dije, saqué un 3 en matemáticas, un 2 en ciencias sociales, un 3 en inglés y un 2 en geografía. Y es por eso, chicos, que no puedo agarrar ni mi tablet, ni mi teléfono. Ahorita nada más puedo venir a contarles la historia bíblica. Pero, chicos, digo castigado. Así que todos pongan mucha atención en la escuela, porque recuerden, chicos, que también debemos de ser aplicados, porque eso le agrada al señor. Y esto que yo hice de no estudiar para mis exámenes, pues está muy mal, chicos. Entonces, quiero que ustedes aprendan con mi ejemplo para que no cometan el mismo error que yo. Porque si no, chicos, ustedes también van a estar castigados. Bueno, chicos, y quiero decirles que ya llevo por quien lloraban. Ya llevo, Paquito, el de las historias más bonitas de la Biblia. Chicos, y también quiero comentarles que mis amiguitas Ángel y Alicia y Amandita Lozano están ya muy emocionadas en decirles el sabías que de hoy y el versículo donde se encuentra la historia del día de hoy. Vamos a escucharla, chicos. ¿Sabías que el profeta Elías le alimentaron cuervos? Léelo en Primera de Reyes 17.6. La lectura de hoy se encuentra en San Mateo, capítulo 26, versículo 7. Y dice así la santa palabra de Dios. Vino a él una mujer teniendo un vaso de alabastro de un cuento de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Que Dios tome la hora y la gloria. Chicos, y el día de hoy vamos a contar una historia muy linda de la Biblia que hace mucho, mucho, mucho tiempo Jesús estaba en el pueblo de Betania, en casa de Simón, el que había tenido letra. Mientras Jesús comía, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro. La mujer se acercó a Jesús y derramó el perfume sobre su cabeza. Los discípulos se enojaron y dijeron, ¡Qué barbaridad! ¡Pero qué barbaridad! ¡Qué desperdicio! Ese perfume se pudo haber vendido y con el dinero pudiéramos haber ayudado a muchos pobres. ¡Ay, por qué no pensaste, mujer! Jesús los escuchó y enseguida les dijo, ¡No critiquen a esta mujer! ¡Ella me ha tratado con mucha bondad! Cerca de ustedes siempre habrá gente pobre, pero muy pronto yo no estaré aquí con ustedes. Esta mujer derramó perfume sobre mi cabeza sin saber que estaba preparando mi cuerpo para mi entierro. Les aseguro que en cualquier lugar donde se anuncien las buenas noticias de Dios, se contará la historia de lo que hizo esta mujer y se guardará la memoria de ella. Chicos, vemos aquí que siempre debemos de darle lo mejor al Señor, aunque sea demasiado caro. Nada es mucho para el Señor. Al contrario, lo más valioso que tenemos, chicos, es nuestro corazón y vamos a entregárselo a Él, porque Él nos ama mucho y nosotros también debemos de amarlo. Chicos, yo me voy porque me deja el bus. ¡Los quiero mucho! ¡Adiós!